No es necesario ser médico para salvar una vida. Todo lo que se necesita es conocimiento, algo de valor y una tecnología fácil de usar. La vida de un ser querido, un compañero o cualquier otra persona puede verse truncada por un paro cardíaco repentino. Puede ocurrirle a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar la edad o los antecedentes médicos. Las víctimas de un paro cardíaco repentino presentan un ritmo cardíaco irregular, pierden la consciencia y se desploman. Pueden morir en cuestión de minutos. Con conocimientos básicos sobre resucitación cardiopulmonar y acceso a un desfibrilador externo automático, se puede salvar una vida. La probabilidad de supervivencia es el 75% si se realiza la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación de forma inmediata. De lo contrario, dicha probabilidad desciende al 5%. El desfibrilador externo automático le indicará exactamente lo que debe hacer paso por paso. El único error que puede cometer es el no hacer nada. Preste atención, aprenda y comparta sus conocimientos. Puede marcar la diferencia en la vida de alguien y en la suya propia. El desfibrilador externo automático. Simplificaciones en la vida de alguien y en la suya propia. El desfibrilador externo очень gracioso bueno. Los vidéos del desfibrilador externo comunidade y comprensión con orden. Selbst en el磨 El desfibrilador al 7-1距4400ov,